Esta noche, en Enlace México, en Estados Unidos, el Pentágono anuncia que cooperará con el Congreso en la investigación de destitución del presidente Donald Trump. En México, arranca en Puebla el programa La Escuela es Nuestra. Se rehabilitará y equiparán a 173 mil escuelas primarias en todo el país. Y los animales no son solo nuestros compañeros en este planeta. También nos prestan su apoyo invaluable. Hablaremos de los perros de servicio. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta edición de su noticiario Enlace México. Enlace México, como todas las noches, transmitiendo desde la hermosa Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que conforman esa gran comunidad migrante que vive en Estados Unidos y alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos, permitiéndonos entrar en sus hogares este viernes 4 o 4 de octubre de 2019. Quiero recordarles que nos puede ver en nuestro hermoso estado de Puebla a través de Puebla TV, por supuesto, y escuchar a través de las frecuencias de Puebla FM. De igual manera, utilice todas nuestras vías de comunicación. En el Facebook nos encuentra como Enlace México, en el Twitter, arroba Enlace México MX. Acuérdense de nuestro canal de YouTube, Enlace México MX TV. Y de igual manera, en nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv. Bien, antes de iniciar, acuérdense que tenemos nuestro número de WhatsApp para que se comunique ese enlace a partir de este momento. Envíe saludos, comentarios, 2227272556. Y nuestro número gratuito en todo México, 800-714-9400. Llámenos, enlácense y vamos a iniciar Enlace México. Como lo hacemos todas las noches, nos vamos con información internacional y para ello le damos la bienvenida hasta la ciudad de los vientos, Chicago, a nuestro corresponsal, Jorge Salazar. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal, Isabela? Un caluroso saludo para ti y para todo el equipo de Enlace México. Vamos a iniciar con nuestras noticias el día de hoy aquí en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Bueno, pues en esta semana te comento que un juez federal de Chicago rechazó la solicitud de un narcotraficante y testigo en el caso en contra del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán para reducir su sentencia en prisión. Documentos judiciales liberados esta semana revelaron que Pedro Flores, un narcotraficante nacido en Chicago, pidió en julio una reducción de su sentencia de 14 años tras las rejas por arriesgar su vida cuando prestó testimonio contra el capo mexicano el año pasado. Flores dijo que fue más allá de su acuerdo de cooperación con los fiscales en relación con testificar contra Guzmán en Nueva York. Hay que recordar que el estado de Illinois, específicamente en la ciudad de Chicago, pedía la extradición del Chapo Guzmán, ya que Chicago era punto específico para el Chapo Guzmán para continuar su ruta y distribuir la droga, pero hacia China. Mucha de esta droga obviamente también se creaba aquí en la ciudad de Chicago y tenían sus colaboradores, por decirlo de alguna manera, para distribuir toda esta droga. Es por eso que Rubén Castillo, el juez Rubén Castillo, rechaza la solicitud de Flores Castillo y señaló que ya había tomado en cuenta la gran ayuda que tanto Flores como su hermano gemelo Margarito proporcionaron a las autoridades, ya que de no haber cooperado con las autoridades, la sentencia hubiera sido de cadena perpetua. Así de que, bueno, pues se quedan estos dos jóvenes, se quedan con 14 años en prisión por ayudar a las autoridades con testimonios e información muy importante. Isabela, este es mi reporte de la ciudad de Chicago. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, por la información. Nos enlazamos el próximo viernes y saludos cordiales a toda esa gran comunidad mexicana que vive allá en la ciudad de Chicago. Por esta parte vamos a continuar, si les parece bien, con más información internacional, como todas las noches, el compendio de lo más importante ocurrido en Estados Unidos y en el mundo. El Ministerio del Interior de Ecuador dijo este viernes que unas 275 personas fueron detenidas y 28 policías resultaron heridos en las protestas en rechazo a la eliminación de subsidios a los combustibles. El gremio de transportistas suspendió sus actividades y obstaculizó vías y carreteras el jueves en protesta por la medida presidencial. El servicio de transporte se mantenía suspendido este viernes, según testigos. El presidente Lenny Moreno declaró un estado de excepción en el país para controlar a las protestas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, comunicó ayer al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que su nueva propuesta para el Brexit no le convence. Durante una conversación telefónica con el premier británico, Johnson, por su parte, dijo que era su propuesta final. No cumple con todo lo que hubiéramos deseado, pero con esas concesiones hacemos un verdadero intento de superar el abismo. Aunque se especula que por una ley reciente Johnson pedirá un aplazamiento si no hay acuerdo de aquí al 19 de octubre, según un documento presentado ante un tribunal. El Pentágono anunció que se prepara a cooperar con el Congreso en la investigación de destitución del presidente Donald Trump, acusado de haber bloqueado un contrato de armamento para presionar a Ucrania con fines electorales. Hoy el Consejo Jurídico del Departamento ordenó a todas las oficinas del Departamento de Defensa que se le remitieran todos los documentos y archivos correspondientes con el fin de que sean archivados y revistos, declaró Jonathan Hoffman, un vocero del Pentágono, en una rueda de prensa. Autoridades del norteño estado indio de Madhya Pradesh denunciaron el robo de parte de las cenizas del padre de la nación, Mahatma Gandhi, en el marco de las celebraciones del miércoles por el 150 aniversario de su nacimiento. Los hechos se registraron en la ciudad de Rewa, en Madhya Pradesh, donde se encontraban depositados partes de los restos mortales de Gandhi desde 1948, luego de su asesinato a manos de un extremista hindú. Algunos intransigentes hindúes acusan a Gandhi de haberlos traicionado por ser demasiado promusulmán y lo responsabilizan del derramamiento de sangre que marcó la división y separación de Pakistán después de la independencia del Reino Unido en 1947. La información internacional en este viernes y vamos rápidamente a ver cómo se comportó el peso frente al dólar en la jornada financiera. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 97 centavos y a la venta en 19 pesos con 83 centavos. Bien, vamos rápidamente al corte. Recuerde, por favor, todas nuestras vías de comunicación. Estamos muy pendientes de todos sus saludos, comentarios y, bueno, por supuesto, sugerencias. Quédese. Continuamos con mucho más aquí en Enlace México. En seguida, hoy es el Día Mundial de los Animales y hablaremos de lo importante que son para el ser humano. Además, Michoacán se prepara para el Día de Muertos. Bueno, estamos de regreso en Enlace México. Gracias por continuar con nosotros. Si les parece, vamos a visitar la historia, vamos a ver qué sucedió o qué personajes vivieron o hicieron algo en una fecha como el día de hoy, 4 de octubre. Un día como hoy, pero de 1808, muere Francisco Primo de Verdad y Ramos, precursor de la independencia, asesinado en la cárcel del Arzobispado en la Ciudad de México. En 1855, el general Juan Álvarez es nombrado presidente interino de la República, iniciándose el régimen del Plan de Ayutla. Bueno, esas son las efemérides del día de hoy, 4 de octubre. Y en la jornada de este día en nuestro país sucedieron cosas importantes, por supuesto. De todas ellas les presentamos el Resumen Nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá sin estímulo fiscal a la gasolina premium por décima semana consecutiva, a partir de este sábado, mientras que reducirá el de la magna y diésel. El estímulo fiscal para la gasolina de menos de 92 centavos magna será de 18.67%, menor al previo de 19.92%, lo cual equivale a 89 centavos por litro. Y ahora los consumidores pagarán una cuota de 3.912 pesos por cada litro de combustible. Estas cuotas aplicarán a los combustibles del 5 al 11 de octubre de 2019. Con respecto de la renuncia de Eduardo Medina Mora, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la misma obedeció a que el ministro quiera atender las denuncias presentadas. No sé si una o dos o cuántas denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía General de la República. Durante su conferencia matutina efectuada en Puebla, López Obrador dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, le informó sobre los movimientos de recursos y señaló haber dado instrucciones para que esta instancia u otras que tengan conocimientos de transacciones sospechosas se turne de inmediato a la Fiscalía General de la República. A partir del próximo lunes dará inicio el programa de rehabilitación y equipamiento de planteles escolares de nivel primaria en todo el país, que abarcará el financiamiento a 173 mil escuelas en todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el esquema se basa en la asignación directa a las asambleas escolares, que se integrarán en cada plantel, para evitar intermediarios y contratistas que encarezcan el costo del programa. El programa La Escuela es Nuestra arrancó en Puebla, por la anuencia del gobernador Miguel Barbosa, a confinanciar el programa en la entidad a partir de iguales, por lo que se rehabilitarán 1.695 planteles en esta entidad. Por violación a sus derechos, el juez Samuel Ventura Ramos liberó a tres implicados más por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El funcionario detalló que ayer salió libre Osiel Benítez, y posiblemente mañana lo hagan Carlos Cantos Salgado y Raúl Javier Crespo. A través de su cuenta de Twitter, Encinas apuntó que de 142 personas que han sido detenidas por el caso, solamente quedan 64 bajo proceso. Bueno, la información nacional esta noche. Y mire, en el marco de la celebración del Día Mundial de los Animales, esta noche queremos destacar la importancia de la labor de muchos de ellos en la vida de nosotros, los seres humanos, son nuestros amigos, compañeros, cómplices, pero para algunas personas pueden ser el mejor apoyo que puedan tener. Veamos este reportaje. Dicen que la relación entre un perro y el ser humano es de empatía y consuelo, pero también de compañía y lealtad. Bok es un ejemplo de ello. Él es los ojos y la guía de Guadalupe, una mujer que perdió la vista a los 18 años a causa de un glaucoma lateral juvenil. Dicen que el perro guía es el doctorado de los perros de asistencia, porque al final del día ponemos en nuestras manos, perdón, en sus patas, nuestra vida. Es un Golden Retriever de dos años y medio. Su misión es ser perro guía. Cuenta con certificado de la Federación Internacional y proviene de la escuela estadounidense Leader Dogs for the Blind. Para obtenerlo, aplicó pruebas físicas, psicológicas y sociales que dieron como resultado que Bok era apto para el trabajo. Es mi primer perro macho, ¿no? Y la verdad es que la experiencia ha sido increíble en el sentido de que es un excelente perro y que además es un perro que me ha mostrado que no importa los años que tenga, si voy al lado de un perro, el mundo es mucho más fácil. Bok y Guadalupe se convierten en uno mismo cuando comienzan a andar por las calles de Puebla. Él vigila y protege cada uno de sus pasos. Él en cuanto yo me levanto, él también lo hace, ¿no? O en cuanto yo digo vamos, él vamos, ¿no? O sea, es un perro que siempre está dispuesto a trabajar. Él sabe que tiene una responsabilidad para con nosotros, ¿sí? El perro puede saber cuándo está trabajando y cuándo está trabajando. Si yo lo traigo en correa, él sabe que es un perro. Si yo lo traigo en arnés, él sabe que está trabajando, ¿no? Y entonces toda su atención la enfoca en mí, ¿no? En mí y en aquello que pueda representar un peligro para ambos. Así que cuando encuentre a alguno de estos canes en la calle, transporte o en lugares públicos, no los acaricie ni les ofrezca comida. Y la razón es muy simple. No solamente tocándolos, sino también hablándoles, los distraen. Entonces si lo hacen en un movimiento, o sea, cuando yo estoy caminando y yo sigo caminando, el perro no deja de ser perro y tiene su instinto, ¿no? Entonces voltea y yo sigo caminando y el perro no se da cuenta que hay un poste o que hay algo que va a hacer que yo me accidente, ¿no? Entonces yo me puedo accidentar y también él. Los perros guías son el doctorado de los perros de asistencia, pero también hay canes que apoyan a personas sordas con problemas de movilidad para niños con autismo o perros de alerta médica. Pues ahí lo tienen, absolutamente precioso y valiosísimo, Bob. Le agradecemos a nuestra compañera Monserrat Navedo por tan hermoso reportaje y recordarles que los animales son seres vivos que merecen respeto y vivir con dignidad igual que nosotros. Y vamos a cambiar ahora de tema. Nos vamos a ir directamente hasta el estado de Michoacán. Desde allá nos informa el director de Diario Visión, Macario Ramos. Hola amigos de Enlace México, televidentes de la Unión Americana, está la información más importante que les comparte el Diario Visión. Todo se encuentra listo para que se lleve a cabo la tradicional ceremonia de Noche de Muertos en la ribera del Lago de Pascuero. Al respecto, la secretaria de Turismo del estado de Michoacán, Claudia Chávez López, refirió que junto con restauranteros, hoteleros y prestadores de servicio, se han sumado esfuerzos a efectos de recibir en las mejores condiciones posibles a los turistas nacionales y extranjeros que se den cita en la entidad los próximos días 1 y 2 de noviembre. Mientras tanto, el presidente municipal de Pascuero, Víctor Baez Ceja, refirió que la ocupación hotelera prácticamente se encuentra agarrotada y que los habitantes de la localidad tratarán de dar el mejor recibimiento a quienes puedan, durante Noche de Muertos, conocer las costumbres y tradiciones de la raza purépecha que en esta ocasión realizan eventos paganos religiosos tratando de mostrar lo que son sus actividades ancestrales. De tal forma que el estado de Michoacán ya se encuentra listo para este evento que es una de las fechas turísticas más importantes de la entidad y que le generan una fuerte economía toda vez que la actividad de Industrias sin Chimeneas se fortalece. Esta es la información más importante que les comparte el Televisión. Reportó Macario Ramos Chávez. Muchísimas gracias Macario, hermosa celebración de Muertos allá en Pascuero. Nos enlazamos el próximo lunes contigo. Y bueno, antes de irnos a la pausa, rápidamente quiero compartir con ustedes a través de YouTube. Se comunicó Francisco Rojas Jiménez desde Cleveland. En Ohio quiere mandar saludos a su tía María Socorro Jiménez Valderas que vive en Aquila, Michoacán. Y por el WhatsApp, terminación 2115, Beatriz Coronado desde San Aparicio, Puebla. Saluda a su esposo Juan Carlos Barrera. Quiroz que trabaja en el estado de Maryland le dice que lo extrañan muchísimo. Vámonos rápidamente al corte. Quédese, continuamos aquí en Enlace México. Más adelante, las etapas de la migración entre México y Estados Unidos. Además, toda la información de la jornada deportiva. Bueno, pues estamos de regreso, continuamos en Enlace México. Y vamos a ver qué nos depara el clima para el día de mañana. Veamos el reporte meteorológico. En la ciudad de Houston, en Texas, la temperatura máxima esperada es de 84 grados Fahrenheit, 29 centígrados, mínima 69 Fahrenheit, 21 centígrados, el día hermoso, mayormente soleado. En la ciudad de Los Ángeles, California, máxima esperada 80 Fahrenheit, 27 centígrados, mínima 62 Fahrenheit, 17 centígrados, también el día espléndido y soleado. Por Nueva York, 62, la máxima 62 Fahrenheit, 17 centígrados, y la mínima 51, 11 grados centígrados, también el día va a estar soleado. Y aquí, por nuestra parte, en la ciudad de Puebla, la máxima esperada, 23 grados centígrados, 73 Fahrenheit, mínima 13 centígrados, 55 Fahrenheit. Continuamos con las tormentas eléctricas por la tarde. Bueno, y esta noche ya les tenemos preparada, pues lo que es nuestra sección de análisis en detalle, con el experto en protección y abogado Jesús Correblana. Adelante Jesús. Ahora contaremos un poquito de la historia de la migración entre México y los Estados Unidos. Las cinco fases históricas, más la última, que componen todo el bagaje de la migración México-Estados Unidos. La primera, pues que empieza desde 1900 y que se conoce como la época del enganche, grandes trabajadores que van al trabajo de vías férreas y campos. La segunda, pues una gran deportación que se presenta de personas mexicanas en la época de 1930. Posteriormente, pues de todos conocidos, es la cuestión de los exbraceros, la etapa justamente del programa bracero. Después, pues viene una etapa, pues donde ya hay un incremento muy grande en la época de los 70s de los migrantes indocumentados. Y finalmente, bueno, en esa etapa histórica viene lo que es la regularización con IRCA. Y por el otro lado, la situación de los operativos migratorios en la década de los 90, que, bueno, pues restringen, cierran, sellan, empiezan a sellar esa frontera. Actualmente, vivimos otra etapa que es, pues conocida muy, muy de todos. En la situación que, por un lado, pues se ha roto esa circularidad y, pues se ha puesto un tema muy fuerte para nuestros migrantes mexicanos. Esa es la última etapa y, pues comentarles que estamos viviendo tiempos de cambios en materia migratoria. Les estaremos informando. Gracias. Y así es, ya llegó el momento que los amantes de los deportes están esperando. Montserrat Gómez tiene toda la información. Buenas noches, Montserrat. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Isabela, muy contenta de estar aquí con ustedes cerrando la semana con la mejor información deportiva. Estaremos hablando de la previa de la jornada número 13, donde el Puebla visitará el infierno en Toluca. También tenemos información de ángeles en el baloncesto, ya que también tienen jornada de visitante al enfrentar al conjunto de abejas de león. Y también información acerca del fútbol universitario. Así que vamos a ver lo siguiente. El Puebla visitará la bombonera en la jornada 13 del fútbol mexicano, una franja que llega con nueve puntos y que después de un mal arranque de torneo han logrado sumar dos victorias consecutivas. Buscarán sacar los puntos en el infierno ante un equipo de Toluca que se encuentra en el lugar número 15 con 12 unidades. El partido se llevará a cabo el próximo domingo a las 12 del día en la capital mexiquense. Ángeles de Puebla, después de no tener un buen arranque en la LNVP y tener varias derrotas consecutivas, visitará a Abejas de León, donde jugarán el día de mañana el primer partido de la serie. El partido se llevará a cabo a las 8 con 15 de la noche. El segundo juego de esta serie será el día domingo a las 4 con 15 en el domo de la feria. En el fútbol americano universitario, los equipos poblanos tendrán actividad. Los borregos de Monterrey, Campus Puebla, van contra los borregos Tec Toluca. Ambos llegan con igualdad de marca, dos partidos ganado y dos partidos perdidos. Los poblanos cuentan con la mejor defensa de toda la liga. Por su parte, los aztecas de la Udlas, después de haber derrotado a los borregos Tec Monterrey en el Templo del Dolor, ahora deberán enfrentar a borregos Tec Guadalajara en calidad de visitante. Este duelo se llevará a cabo el sábado a la 1 de la tarde. Los cholultecas deberán aprovechar el enfrentar a un equipo con una marca tan perdedora. En todos los deportes, los equipos poblanos tienen muchísima actividad, así que hay que estar pendientes de lo que sucede con ellos. Una jornada de fin de semana bastante cargada de información deportiva, así que los esperamos el día lunes con más información y sobre todo para saber cómo le fue a estos equipos poblanos. Yo vuelvo contigo, Isabela. Muchísimas gracias, Monserrat. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de tu reporte el próximo lunes. Que tengas lindo fin de semana. Bien, y con esto ya prácticamente llegamos a esta edición de Enlace México. Quiero comentarles que a través de el Facebook, Juana Fuentes, desde la ciudad de Jacksonville, en Florida, saluda a su papá, Ramiro Fuentes, y su mamá, Marisol Cadena, quienes están en el municipio de Chietla, en Puebla. Utilice, por favor, todas nuestras vías de comunicación. Enlácese con nosotros. Ya sabe, WhatsApp, número gratuito, 1-800. Y de igual manera, ya sea Facebook, Twitter, YouTube o portal de noticias, siempre estamos a su disposición. Muy buenas tardes, buenas noches. Cuídense muchísimo, que tengan un excelente fin de semana. Y los esperamos el próximo lunes para enlazarnos como todas las noches, aquí, en Enlace México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.